Hola Esperabas que te diera mi amor No lo niegues Que te juegues por mis camisas Que quisieras que yo te buscara Y que como si nada vuelva a ser de mía No lo niegues Que soy yo quien te da la lusura Que con ternura cuando te acaricen Te haces de mí derramar de locura No te lo quieras Por confiar en mi nombre Por romantizar No hay como amor en la sangre Y con ansiedad de olvidarte de mí Hace muy bien que te hice feliz Por las que niegues que no extrañarás Había un beso que con ansiedad Esperabas que te diera mi amor No lo niegues Que te duele por mis camisas Que quisieras que yo te buscara Y que como si nada vuelva a ser de mía No lo niegues Que soy yo quien te da la lusura Que con ternura cuando te acaricen Que te haces sentir Derramar de locura No lo niegues que no extrañarás No lo lleve No lo lleve No lo lleve No lo lleve Gracias.